Aquí en Manhattan, en Brian Park, Yelena Solano. Oye, sí que estás... tú has rebajado bastante. He rebajado bastante, Yelena. Gracias, Diosa. No, te ves muy bien. Ya voy por 47 libras. Se ve bello, de verdad. Fíjate lo que pasó. Tú sabes que el año pasado cuando yo vine aquí a Brian Park no me dejaban patinar porque pesaba más de 300 libras. Ya fui hoy en la pista y me dijeron que sí, que podía patinar. ¡Qué vergüenza, Raúl! ¿No te da vergüenza el de eso? Es un logro. Es un logro, definitivamente. Señora, lo que es un logro es que ya se termina este año, que faltan pocas horas para darle la despedida al viejo año. Y la verdad, Raúl, pues obviamente, todos quieren saber qué es lo que va a pasar en Times Square, con la bola de cristal, con la seguridad. Así que ven ustedes lo que les prepare. Ya comenzó el conteo regresivo para recibir por todo lo alto en 2016. Y esa ciudad ya está lista para uno de los eventos más grandes de la historia aquí en Times Square. Más de 6.000 policías estarán custodiando esta zona. Policías uniformados, otros vestidos de civil y hasta perros entrenados. Y 1.200 policías que se graduaron en el día de ayer, se suman a la lista de los policías que estarán trabajando y custodiando esta céntrica plaza. Los confetis serán parte de esta espectacular noche. De igual manera, decenas de helicópteros que desde las alturas estarán custodiando este lugar. Ayer, el alcalde Bill de Blasio prometió que pasar el año nuevo en Times Square será uno de los lugares más seguros de Nueva York. El año nuevo es una de las fiestas más grandes y maravillosas en nuestra ciudad. La policía está trabajando para garantizar la seguridad de toda la gente que vendrá a celebrar en Times Square. Este año, como las temperaturas estarán por encima de los 50 grados, se esperan que más de un millón de personas, entre turistas y residentes de los cinco condados, asistan para darle la despedida al viejo año. Los fanáticos deberán de dejar sus mochilas en sus casas y no se aceptará alcohol. La música y alegría estará a cargo de la agrupación Ciencio. Y como presentadores, estará nuestro querido gordito Raúl de Molina y la bella Alejandra Espinosa. Definitivamente va a ser una noche muy especial, así que todos los turistas y los residentes del área, vengan temprano mañana, vayan temprano mañana a Times Square, a partir de las 12 del día, va a estar cerrada la calle 39 Broadway, a la altura de la 49. Bueno, de verdad, iba a haber extremadamente una seguridad muy fuerte por todo Nueva York, como hay en la mayoría de los países del mundo para este diciembre 31. En Bruselas fueron canceladas las celebraciones del 31 de diciembre, eso se anunció esta tarde, y no quieren que haya celebraciones, esto es después de lo que pasó en Francia, porque tienen miedo también allá en Europa de un ataque terrorista. Aquí todo está perfecto para Times Square mañana, donde Alejandra y yo vamos a estar en vivo y en directo, trayéndole a ustedes todo, toda esta gran fiesta que le trae todos los años Univision. La vamos a pasar muy bien, así que ahí los vamos a estar esperando. Y una preguntita por Yelena, quería preguntarte, ¿es verdad que este es el tercer anillo que te dan? Sí o no. Ay, Eduardo, ¿qué lengua tienes? No, pero es verdad o no, dime. Bueno, obviamente no el mismo novio, sí, yo he estado comprometido anteriormente, pero la tercera la vencida. ¿Este es el qué? ¿Este es el qué? Un momento, porque esto está mejor que el programa. Los dos anillos que te dieron anteriormente. Los tengo, no, no los vendí ni los empeñé, los tengo guardados. ¿No los devolviste? No, ¿cómo así? El tiempo que yo pasé con ellos que, no, mentira, así lo devolví, pero me lo devolvieron para casa, lo tengo. Pero espérate, ¿te dieron dos anillos para casarte, dos novios y no te casaste? No me casé, lo boté, pero Raúl, yo nada me he tenido tres novios en mi vida, este es el tercero y con este me caso. Ya. Espérate, 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 dos anillos, este es el tercero. Si yo hubiera sido este novio, no le hubiera dado un anillo, entonces se hubiera sabido que dos le dieron. Oye, con eso, con eso vende el anillo, te compra un apartamento aquí en el alto Manhattan. Ay, Raúl, ¿qué malo eres? No dejen de ver, señores. Mañana, mañana, me están apurando, mañana seguimos hablando de esta relación de Yelena Solano, ahora estoy preocupado por el novio. Vámonos una corta pausa y regresamos.